En la nutrición moderna no solo se estudia lo que es la buena alimentación, los complementos nutricionales correctos, pues cómo acercarse a un bienestar, manteniendo un poquito a raya durante el día lo que es la insulina, trabajando con el glucagón, la cetosis y el ayuno intermitente. Sobre todo en la nutrición moderna, Diosos libre de llegar todavía a un nutricionista que solo te mande 5 o 7 veces comer al día, incluso con carbohidratos refinados, que eso ya es del siglo pasado, eso no funciona. En la nutrición moderna se trabaja la luz. La luz puede trabajar en positivo o en negativo con tu bienestar, si sabes cuál es la correcta y cómo evitar la incorrecta. En la nutrición moderna ya se sabe que la luz solar, la ultravioleta, la infrarroja, y se sabe ya que la luz azul, esa que nos da por las noches con las bombillas de casa, los móviles durante el día también, vamos acumulando. Pero también hay una clase de luz que es la electromagnética y muchas personas padecen del tinnitus. ¿Qué es el tinnitus? El tinnitus, cada vez hay personas que lo están sufriendo más y es lo que es el que escuchan, es un sonido que viene del interior, no del exterior. Eso lo escuchan estas personas y se basan en zumbidos, timbres, crujidos. Y esto pues complica el bienestar, la calidad de este tipo de personas y esto es debido a todos estos campos de los tromagnéticos que tenemos en casa dentro de las ciudades, las antenas de telecomunicación, los wifi, los móviles, los pluton, todo esto se va acumulando dentro de nosotros y hay personas que son hipersensibles y luego no hacen tomatierras. Y todo esto pues hace que este tipo de personas con este problema que es el tinnitus pues no solo vivan con una pésima calidad de vida complementada a una mala nutrición no es posición al sol y todo esto influye pues lo que son nuestras mitocondrias ya sabéis que son la base de la vida, la base de la energía, del ATP de nuestro metabolismo y pues sabiendo, tocando esas teclas, reduciendo sobre todo muchos enchufes que tenemos en nuestros dormitorios, cargamos los móviles ahí por la noche y sumando a recortar la luz azul y apagando incluso los wifi por las noches pues ayuda a este tipo de personas a mejorar su calidad de vida. Así que si quieres saber más con dónde está la buena alimentación, la buena nutrición y complementar todos estos hábitos de cetosis, ayuno intermitente, qué luz es la apropiada para el ser humano, qué luz azul quitar y todo este tipo de cómo bajar pues todos estos campos electromagnéticos que te hacen complementar más a tener una menor calidad de vida y trabajar con hábitos aparte de la buena alimentación que te va a permitir ser más longevo y tener una mejor calidad de vida en estos años vividos o controlar tu peso, ponte en contacto conmigo y te informo.